Saludos, en nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Florencia D'Antonio en este espacio que se ha titulado Ayurveda para empezar tu sanación. Florencia D'Antonio es médica con maestría en nutrición humana formada ampliamente en medicina ayurvédica. Te queremos recordar antes de empezar con Florencia que también puedes disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Damos ahora sí la bienvenida a Florencia D'Antonio. Florencia, bienvenida a Mindalia. La pantalla es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias Mirna por esta invitación y por tan linda presentación. Bueno, hoy toca hablar un poco sobre por qué la ayurveda o cómo podemos usar la ayurveda para mejorar nuestro estado de salud, para mantenernos sanos y fuertes y para que venga lo que venga, nosotros estemos fuertes y mantengamos nuestro estado de salud, que es lo más importante. Así que yo hoy les voy a contar de qué se trata esto de la ayurveda y cuáles son sus cinco básicos fundamentos más importantes. Que si yo las conozco, puedo mantenerme en estado de salud y eso está buenísimo porque son herramientas sencillas, muy fáciles de usar y no es necesario ser médico para poder aplicarlas a nuestro propio cuerpo. Para los que no saben, ayurveda tiene más o menos unos 5.000 años de historia y su origen es en India. Es una medicina mucho más intuitiva y también mucho más antigua. De hecho, sobrevivió un montón de acciones a lo largo de estos 5.000 años de historia y actualmente se sigue enseñando y bueno, y se sigue utilizando, sobre todo en India es muy utilizado. Bueno, voy a explicarles estas cinco herramientas sencillas, ¿sí? Cuando digo que nace en India y nace en Asia, me refiero también es que, y también esto de los 5.000 años de historia, es que la ciencia antes era mucho más simple que lo que es la ciencia actual. Entonces, digamos, esta medicina tiene que ver con la observación, con la meditación, así que por eso es bastante sencilla. Su primer ley, fundamento, tiene que ver con que todo lo manifestado está formado por 5 elementos que son el aire, el éter, que es el espacio, el agua, la tierra y el fuego. O sea que todo lo manifestado está formado por estos 5 elementos. El ayurveda no es la única ciencia que habla de esto, también la astrología, entre otras ciencias, ¿no? Si yo conozco esta información y le sumo el otro principio ayurveda que habla de que todo lo que existe, yo lo puedo describir con una teoría que se llama la teoría de los 10 pares de cualidades o 10 pares de unas. Si yo conozco esta teoría también que, digamos, nos ayuda a entender las cosas y a poder describir todo lo que vemos, todo lo que percibimos a través de estos 10 pares de cualidades. Les voy a dar unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, esta piedra que yo tengo acá, ¿bien? Es densa en comparación con el agua que yo tengo acá, ¿bien? Otro ejemplo es lo luminoso o lo oscuro, lo frío, corriente, ¿bien? Esos son ejemplos de estas actividades. Entonces, volviendo a los elementos. La tierra es el elemento más denso. El fuego es el único elemento que es caliente. El aire es el movimiento que más, es el elemento, perdón, que tiene más movimiento. El éter es el elemento más sutil y más frío. Entonces, yo conociendo más o menos esta información, puedo después aplicarla a la siguiente teoría o a la siguiente base más importante de la yurveda, que son los doyas. Que seguramente los escucharon hablar. Los doyas son energías vitales que también existen en todo lo que tiene vida, ¿sí? Que son tres, que se llaman vata, pita y kafa. Y estos tres doyas, cada persona, cada ser vivo, los tiene en diferentes concentraciones, ¿sí? Es lo que se llama o se conoce como paracritic, la constitución mente-cuerpo de cada persona, ¿bien? Entonces, el doya vata es el doya que se encarga de todo lo relacionado con el mundo, ¿sí? Tanto corporal como a nivel mental. Recordemos que nosotros no somos solamente un cuerpo físico, también somos un cuerpo mental, emocional y un cuerpo espiritual, ¿bien? Entonces, el doya vata se encarga de todo lo que es el movimiento de la respiración, los latidos del corazón, el movimiento mental, el movimiento de los huesos, de las articulaciones, ¿sí? Y todo lo que vamos a hacer es que el doya vata está formado por aire y éter. Entonces, yo conociendo eso, sé que es un doya muy sutil porque el aire y el éter son los dos elementos más sutiles, livianos, fríos, ¿sí? Y móviles, excepto el éter que es el espacio, o sea que el éter no se mueve, ¿sí? Pero sí, el elemento aire es muy móvil. Bien, pasando a pita, pita tiene que ver con la transformación, ¿sí? Con todos los procesos de transformación. En el cuerpo está relacionado con todo lo que es metabólico, con los procesos de digestión, con los procesos endocrino-hormonales y sus elementos que lo conforman son el fuego y el agua, ¿sí? Dos elementos que de por sí son difíciles, que se mantengan juntos y le va a dar características al doya pita de estos dos elementos, fuego y agua. El fuego, si nosotros nos imaginamos una fogata, el fuego lo vemos de qué manera. Bueno, luminoso, móvil, medianamente sutil, caliente, todas esas características. Y el agua, si imaginamos, por ejemplo, el agua de un río, el agua sería, es más densa, es fría, ¿sí? Y no tiene forma, o sea, que toma la forma del recipiente que la contiene, ¿no? Eso le va a dar características al doya pita de estos elementos. Por último, kafa es el doya que se encarga de todo lo que es estabilidad y sostén en el cuerpo. Y está formado por los elementos tierra y agua, o sea, es el doya más denso, ¿sí? Si miramos las características de la tierra, podemos decir que es oscura, que es fría, que es inmóvil, que es densa, ¿sí? Y las conjunto con las características del agua, que es lo que nombré recién con el doya pita. Por otro lado, entonces, hasta ahora lo que vimos fue la primera teoría, que es la teoría de los 5 elementos, la segunda teoría que nos tiene pares de cualidades, ¿sí? Con las cuales yo describo las cosas sencillas y simples. La tercera teoría es la teoría de los doyas. La cuarta teoría es la teoría de que lo parecido incrementa a lo parecido. Esto les voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo soy una persona que soy de pita, ¿sí? Que sea, que tengo fuego y agua en mi constitución. Y como mucho alcohol, como mucha carne y como con mucha sal. Es muy probable que encienda, ¿sí? Porque si yo le pongo alcohol al fuego, el fuego se va a encender mucho más. Es muy sencillo en ese aspecto de entender, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para el doyabata. Si yo soy una persona con doyabata, que soy más bien sutil, que estoy muy en la mente, ¿sí? Que me cuesta estar en la tierra porque no tengo ese elemento. Y de repente voy a una clase de gimnasia que es muy exacerbada, digamos, con una música tipo electrónica. Y de repente me anoto a 5 cursos, hago yoga, voy a correr, voy a hacer bici, voy a trabajar, tengo 3 hijos y me anoto 20 cursos más, ¿sí? De repente va a llegar la noche, se van a hacer las 12 de la noche y yo no voy a poder dormir, no voy a poder conciliar el sueño porque lógicamente estoy haciendo actividades y me aceleran. Y yo ya estoy acelerada, necesito cosas que me bajen, ¿bien? Y poniendo el ejemplo de cafa, si yo soy cafa, o sea que soy tierra y agua, soy muy estable. Y entonces a mí me cuesta hacer actividad física en el sillón y mirar una pelea, comiendo un pochoclo, comiendo unos alfajores, unos chocolates y continúo haciendo eso, ¿sí? Me va a traer tanta tierra, más de la que yo ya tengo y eso me puede desequilibrar. Justamente en enfermedades como diabetes, obesidad, sobrepesis, ¿sí? Que son las enfermedades que más se relacionan con el dos ya cafa, ¿bien? Entonces, se incrementa a lo parecido, ¿bien? No le demos más de lo que ya tenemos a nuestro propio cuerpo porque eso nos puede desequilibrar. Y por último, una de las buenas que es la de las buenas mentales o cuáles. Se la puede también trasladar un poco a la alimentación, al tipo de alimentos que comemos. Pero las buenas mentales más bien tienen que ver con la conciencia de cada persona, ¿sí? Más allá de que nuestro nivel de conciencia a lo largo del día puede ir variando, ¿sí? Nosotros, cada persona tiene un estado de conciencia particular, ¿sí? En Ayurveda, esos tres estados de la mente se llaman sattvas, rajas y tamas. Y nosotros podemos también hacer estados de la mente y modificar nuestro estado mental a través del alimento. Y, bueno, obviamente también a través de otras prácticas. Serrás. Está centrado. Estados animales, todas las plantas. Estados animales, ¿se está escuchando bien? Hola, ¿se está escuchando? Ah, uy. Yo ahora te escucho perfectamente. Yo me vi de repente que la imagen se quedó como trabada, entonces por eso no te preguntaba. Sí, yo ahora te estoy, ahora te estoy escuchando. Ahora te estoy escuchando. Bueno. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos teniendo, como pueden ver, un poco de incidencias relacionadas con la señal de internet. Tenemos de vuelta a Florencia con nosotros. Vamos a tratar de continuar. Florencia, ¿nos escuchas? Hola, Florencia, ¿sí nos escuchas? Sí, ahí te estoy escuchando. Excelente. Bueno, entonces, sí, 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 ahí te estoy escuchando. Bueno, voy a tratar de continuar, no sé con qué parte se cortó, pero bueno, estaba justo explicando la última teoría, que es la de los bunas mentales, que tiene que ver con el nivel de conciencia de la persona. Esto, a su vez, se puede trasladar a la alimentación. De la misma manera, digamos, por eso es tan importante la alimentación, porque inclusive los alimentos pueden también nutrir a la mente y hacer que la mente esté como más centrada. Entonces, repito, por si no se entendió o por si justo se cortó, sátpico quiere decir una persona que está conectada consigo misma, que su centro está en sí misma, que es responsable de su vida y de las acciones que toma y que tiene, digamos, especial importancia por su propio cuerpo y por su propio estado de salud y, a su vez, tiene respeto por todas las especies. Rajásico se refiere a una persona que, en realidad, su centro está en el afuera, o sea, que la culpa es de otro, ¿sí? Él no es responsable de sus propios actos y de su propia vida, que siempre responsabiliza a otros de sus problemas y de su situación, ya sea el gobierno, ya sea, bueno, quien sea, sus padres, etcétera. Y no tiene tanto respeto por las demás especies. Y después, por último, están las personas tamásicas o el estado de conciencia mayoritariamente tamásico, que son aquellas personas que ni siquiera saben que hay un centro, ¿sí? Que están nubladas, tienen una visión completamente más oscura de la realidad y que no tienen ni siquiera respeto por su propio cuerpo ni por otras especies. Eso se llama tamásico, ¿bien? Entonces, resumiendo, los 5 principios y fundamentos de la yurveda son el principio de que todo lo que está manifestado existe por estos 5 elementos, éter, aire, agua, tierra y fuego, que esos 5 elementos los podemos clasificar según estas 10 pares de igualidades, los podemos describir y a su vez todo lo que existe como está formado por estos 5 elementos también los podemos clasificar con estos 10 pares de cualidades. Y si yo conozco estas 2 cosas y conozco qué elementos me componen, puedo conocer mi dosha, ¿sí? Y al conocer mi dosha, como conozco estos elementos, entiendo qué características tengo. Por último, está la teoría de que lo parecido incrementa a lo parecido, así que si yo sé que soy fuego, no me voy a dar más cosas que incrementen el fuego, ¿sí? Si yo sé que soy tierra, no voy a darme más cosas que incrementen esta tierra porque me puedo desequilibrar. Y por último, la teoría de las gunas mentales, o sea, entender en qué estado de conciencia me encuentro para poder... Además, esta medicina lo que tiene interesante es que si yo conozco un poco de esta medicina, puedo comprender por qué por ahí mi jefe es como es, por qué mi madre es como es, por qué mis hijos son como son, ¿sí? Porque empiezo a mirarlos con otros ojos, entendiendo sus energías, ¿sí? Entendiendo de esta manera también sus dificultades y sus fortalezas, ¿no? No sé si se sigue escuchando o si se volvió a trabar. Ah, bueno, Mirna, perdón que te hago estas preguntas todo el tiempo, pero a veces se traba un poco la imagen y no sé si se escucha bien. Gracias a ti por continuar hoy, por tratar. Aquí estamos escuchándote. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de si quieren lo que puedo hacer es ponerles algunos ejemplos para que se entiendan, porque la verdad es que trato de ser concisa con todos estos principios y fundamentos para que nos alcance el tiempo para poder entendernos. Entonces, si quieren, lo que puedo hacer es explicar un poquito de los dos ya, ¿sí? Que es algo muy interesante. Entonces voy a explicar características generales de cada dos ya, ¿sí? El dos ya vata es un dos ya que en general físicamente, voy a hablarles de un vata puro, un pita puro y un kafa puro, ¿sí? Porque en general somos una combinación de estos tres dos ya y eso hace una constitución que en general es bidoshical, eso es lo más fregante. Entonces, hablando de una persona vata puro, son personas que son muy delgaditas en general, que les cuesta mucho perder, perdón, aumentar de peso, ¿sí? Son muy caquitas y que o son muy altas o son muy peticitas. Y en general hablan muy, muy rápido, hacen muchas actividades al mismo tiempo, les gustan todas las actividades novedosas, tienen muchos amigos. Pero cuando se desequilibran, suelen hacerlo en un nivel mental con mucho miedo y mucha preocupación, los desequilibra muchísimo. Y a nivel físico con problemas digestivos como por ejemplo constipación, dolores en general en todo el cuerpo, ¿sí? Suelen tener muchas contracturas y dolores en general. Una persona pita puro es una persona que físicamente tiene el pelo más bien clarito, los ojos claros, puede tener muchas pequitas o muchos lunares. Y como yo les dije que son personas que tienen fuego y agua, son personas que son muy decididas, que saben bien lo que quieren y que van por sus objetivos y por lo que desean sin que nada se interponga. Si algo se interpone, simplemente lo corren del camino, ¿sí? Porque tienen muy claro lo que quieren. Son excelentes líderes, son gerentes de empresas, son personas que tienen ese tipo de capacidad, ¿sí? De liderar y de generar una opción en el otro sobre lo que a ellos mismos les apasionan. En eso es cuando se desequilibran, ¿no? Tienen que ser un poco críticos y juzgadores, ya que consideran que las actividades que ellos hacen nadie las puede hacer mejor que ellos. Y en ese aspecto se pueden llegar a poner un poco muy críticos, muy juiciosos de las otras personas y se enojan con gran facilidad. Entonces, esto a nivel corporal puede dar síntomas como acidez, como reflujo de comida, eructos, gusto feo o ácido en la boca, mucha diarrea también, alteraciones en la piel tipo acné o enfermedades tipo dermatitis, ¿sí? Con una piel bastante inflamada y roja o infecciones de todo tipo, parigitis, infecciones urinarias, bueno, infecciones en general. Con mucha pus. Por último, kapha es el dosha que está formado por tierra y agua, como les expliqué, es el dosha más estable. Es difícil de que se desequilibre, es el que más difícilmente se desequilibra. Pero, lógicamente, también se puede desequilibrar. Y son personas en general más grandotas, ¿sí? Una estructura ósea un poco más grande. Con el cuerpo también un poco más grande, más pesado. Tienen una tendencia a engordar. En general, les gusta comer bastante, sobre todo frente a situaciones emocionales. Por ejemplo, si se pelean con alguna pareja, tienden a comer. Si están felices, tienden a comer. Si están aburridos, tienden a comer. O sea, toda cuestión emocional los lleva a comer, ¿sí? Les gusta mucho comer. Y sobre todo en esas situaciones. Y como no les gusta tanto moverse, y les gusta hacer siempre lo mismo, tener una rutina bien estable, a veces eso los lleva a desequilibrarse, sobre todo en enfermedades de tipo cardiovasculares, con presión alta, aumento de peso, diabetes, tumores, ¿sí? Enfermedades que yo llamo de esta época. Así que eso es un poco de cada dosha y un poco de las cuestiones que tienen que ver con sus características de un bata puro, de un pita puro, de un kafa puro. En general, somos una combinación de estos dosha, así que es muy difícil que seamos solamente pita, solamente bata y solamente kafa, ¿bien? Pero para que entendamos un poco las características de cada uno de estos dosha. También algo que está muy, muy interesante tiene que ver con la digestión, ¿sí? El poder de digestión. Es para ayudar a algo muy, muy importante. O sea, no solo importa lo que yo como, sino también lo que yo digiero, ¿sí? Por eso es reimportante comer en un estado de armonía mental, conectado con el alimento, y masticando y sintiendo bien los sabores y los aromas, ¿sí? Estar conectado con ese alimento. Porque quizás lo que yo estoy comiendo es, está bien, está bueno para mí, pero si no estoy conectada o estoy enojada porque acabo de tener una discusión y estoy comiendo, eso puede llegar a caerme mal, ¿sí? Y el tema es que la raíz de la enfermedad muchas veces pasa por ese lado, por la digestión. Inclusive para Yorbea es el lugar por donde pasa la raíz de la enfermedad, ¿sí? Por donde comienza una enfermedad. Así que eso es a lo que más hay que prestarle atención. Por último, si quieren les puedo mencionar un poquito sobre los alimentos sálvicos, rasgásicos y tamásicos. Como les expliqué, la, digamos, la característica mental, también eso se traslada a la característica energética de los alimentos. Así, a grandes rasgos, los alimentos tamásicos son aquellos que no tienen energía vital. O sea, que son alimentos, por ejemplo, que están frizados, en general están en este grupo, el alcohol. Y los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Un alimento envasado que tiene mil ingredientes. O sea, que tiene saborizantes de color, saborizantes, conservantes, etc. Un montón de ingredientes que en realidad nuestro cuerpo no necesita. Eso se considera como tamásico, ¿sí? Y tamásico quiere decir que no nutre ni cuerpo ni mente. Rajásico quiere decir que nutre al cuerpo, sobre todo, estimula la digestión. Pero la mente un poco la dispersa. Ahí entra todo lo que es picante en general. Entran los fermentos como el queso. Y el ajo y la cebolla, para algunos autores ayurvédicos, está también dentro de este grupo. Por último, los sápicos, aquel alimento que nutre cuerpo y mente. Y es el alimento que a mí me gusta llamar como el alimento que sale de la huerta, ¿sí? Que desde la huerta lo puse en el plato y me lo comí así de sencillo. Que sería todo lo que es frutas, verduras, semillas, frutos secos. Que serían las almendras, las nueces. Entonces, esto lo menciono porque, según el país, algunas personas no lo llaman como frutos secos. Así que sería eso, las almendras, las nueces, las semillas en general. Los aceites vegetales, ¿sí? Siempre que sean de primera prensión en frío. Es una forma de extracción en donde no se generan productos nocivos para el cuerpo. Y a ver si me estoy olvidando de algo. A ver, frutas, verduras, frutos secos, aceites de buena calidad, semillas, algas. Y para Yurveda los lácteos también. Pero acá me gusta hacer una salvedad porque los lácteos hace 5.000 años atrás no eran de la misma forma que están ahora, ¿sí? A los que nosotros accedemos en general. Son lácteos industriales donde el animal no ha respetado, donde no se ha respetado sus ciclos de producción láctea. Se le dan muchos antibióticos, donde come mucho grano con pesticidas, donde no puede caminar, no tiene un espacio acorde para su tamaño y lo que necesita de verdad. Y a su vez les dan muchas vacunas y muchos antibióticos. Todo eso queda en la grasa del animal y, por ende, en la leche y en el queso, que está como más concentrado porque se le saca el agua. Eso va a tener también mucha grasa. Así que los lácteos están entre paréntesis según el origen y la procedencia. Bueno, esto es lo más, 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 más importante y como muy a grosso modo de la Yurveda en sí. Que, bueno, como vieron, es algo muy, muy, muy sencillo. Así que, cuando quieras, Mirna, si quieres podemos contestar alguna pregunta. Claro que sí. Muchas gracias, Florencia, por compartir con nosotros tu tiempo, tus conocimientos. Vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Antes de esto, queremos contarles acerca de Mindalia. Mindalia quiere agradecer cada pequeña contribución que hacen para que podamos continuar con nuestra labor y así poder seguir creciendo juntos. Por eso, nos gustaría devolverles un poco de lo que nos regalan. Para ello, estaremos sorteando el libro de Walter Rizzo, El Camino de los Sabios. Se los enseño por acá para que tengan oportunidad de verlo. Y les cuento un poquito acerca de cuál es la forma de participar en este sorteo. La forma es enviando sus estrellas en los directos que emitimos a diario a través de Facebook. No importa la cantidad. El sorteo se estará realizando el día primero de julio, así que los animamos a participar. Empezamos ahora sí con las preguntas a Florencia de Antonio. Y la primera pregunta nos la está haciendo Yolanda Rodríguez. Ella nos ve desde México y pregunta desde la plataforma de YouTube cómo se aplican los principios de la medicina ayurveda para combatir el sobrepeso y tener resultados óptimos y definitivos. Cómo se limpia nuestro cuerpo y nuestra mente. Florencia, volvemos contigo. Genial esa pregunta, Yolanda. Bueno, mira, en general el sobrepeso, como expliqué, es un desequilibrio en el dosha kapha. Sí, puede ser que sea por otro motivo, puede ser que sea un desequilibrio en el dosha vata también. En general, lo más frecuente es que sea en este dosha, en el dosha kapha. Así que en general lo que te conviene es una dieta que equilibre a este dosha. Si yo tengo tierra y agua, lo que más necesito son alimentos más bien livianos, lo contrario a la tierra y el agua, o sea, alimentos que sean más bien livianos, que no tengan tanta, digamos, que no sean tan acuosos y sobre todo como recomendación general, te recomendaría que reduzcas la cantidad de carne, ¿sí? Carnes es todo pollo, pescado, carne de vaca, carnes rojas. Que reduzcas los lácteos, ¿sí? Sobre todo los quesos y la leche, que reduzcas ese tipo de alimentos y sobre todo que apliques alimentos más bien astringentes, picantes, perdón, ácidos no, amargos, que son sabores que reducen tejidos, ¿sí? Por ejemplo, los jugos verdes son ideales para limpiar el cuerpo y también para ayudar y colaborar con la reducción de peso. Por otro lado, también es muy importante que te muevas, que hagas actividad. Que no tires a, como decimos, bueno, no sé cómo explicarlo. O sea, que hagas ejercicio que te canse, que de verdad te estés cansando. Todo eso te va a ayudar. Gracias. Vamos a continuar por acá con la siguiente pregunta. Esta la hace Andrea Velázquez. Nos pregunta por medio del Facebook desde Colombia. ¿Ya? Tengo mi pita muy elevado. Desde hace muchos años tengo problemas hormonales por ovarios poliquísticos. Ahora se están manifestando en mi piel. Tengo acné hormonal y dermatitis. ¿Cómo puedo contrarrestar esto? Bueno, perfecto. Muy buena pregunta. En general, todo lo que es enfermedades de la piel, en medicina occidental se suelen tratar a través de tratamientos externos. Ayurveda se trata de manera interna porque se considera que si algo está manifestándose en la piel, puede ser que muy probablemente hayan toxinas en todo nuestro cuerpo y por eso tengamos estas manifestaciones en piel. En general, el acné es algo que se trata con limpiezas. En ayurveda hay algo que se llama panchakarma, que son limpiezas intestinales. Que se hace con previas limpiezas a través de la alimentación y el estilo de vida. Sobre todo se usa mucho alimentación. Masaje, transpirar también es muy importante porque de esta manera también se eliminan toxinas. Y por último se hace una limpieza intestinal. Son planes de tratamiento de 21 días, luego sigue la limpieza intestinal y ayuda muchísimo. A su vez, seguir una dieta para pitas podría ser otra opción también. O sea, reducir todo lo que es picante, salado y ácido, ¿sí? Porque van a estimular mucho el fuego y no te van a colaborar. Y si los jugos verdes, por ejemplo, te van a ayudar un montón. Son amargos y astringentes y eso ayuda bastante. El jugo verde se puede hacer con un poquito de apio, un poquito de hojas verdes y una manzana o una pera que le da un poquito de dulzor. Lo pones en una licuadora con agua, lo licuas, lo filtras y te lo tomas a la mañana. Y eso está muy bueno para ayudar a limpiar. Junto con intentar una alimentación más sántica, eso te va a ayudar un montón. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. La hace Lourdes Calvo desde YouTube. Ella nos ve desde España. ¿Qué podría hacer si padezco siempre de gases y como hinchada? Gracias. Bueno, genial estas preguntas porque... ...y la tercera, que está buenísimo, como también como ejemplo para los demás que están viéndonos. Los gases se relacionan, y la inflamación abdominal en general, con un desequilibrio de dos yabatas, ¿sí? Ya que hablan del aire, ¿sí? El dos yabatas tiene mucho aire. Así que, bueno, ahí yo te voy a recomendar dos remedios muy, muy sencillos de hacer. Primero que te fijes cómo estás comiendo. Si estás comiendo parada, si estás comiendo apurada. Si no estás conectada con el alimento en el momento de comer, ¿sí? Si estás con la compu, con la tele. Fíjate esto que es muy importante. Y después, lo que podés hacer es un té media hora antes de comer. Te rayás un poco de jengibre. Le pones, si querés, unas vainas de cardamomo, las molés en un morterito. Lo pones a hervir unos 10 minutos. Que hierva, que se reduzca la cantidad de agua, ¿sí? Y lo fijás y te lo tomás una media hora antes de comer. Esa es una opción. Otra opción es, rayás jengibre, lo maceras en un jugo de limón. Le pones una pizca de sal marina y lo dejas macerando y lo chupás y lo comés y lo tomás. Todo junto. Unos 10, 15 minutos antes de comer. Ese remedio es magnífico para ese tema de la inflamación. Después, como hay un montón de cuestiones que pueden estar colaborando con la inflamación, revisar un poco la dieta también, ¿sí? Sería una dieta para batas, sería importante. Ahora, si estás en España, vos en este momento seguramente tenés calor, ¿sí? Porque estás en verano. Pero no te tires mucho a la ensalada vacía de hoja verde, ¿sí? Más bien ponele, si vas a comer una ensalada, que sea una ensalada que tenga algo húmedo, ¿sí? Puedes usar algún queso vegano que sea húmedo, ¿sí? Que le dé humedad. Aceites, es muy importante. Algún aceite de lino, de oliva, de chía, ¿sí? De primera prensión en fría. Y que tenga sustento, o sea, un poco de arroz, un poco de quinoa, un poco de algún cereal, alguna legumbre también sería importante para que disminuyas esa inflamación. Y, por último, si vas a hervir legumbres, y en general, esto es una recomendación que es para todos, legumbres, frutos secos y cereales se remojan siempre antes de cocinar o antes de usarlos, porque va a reducir justamente esta cuestión de la inflamación que pueden llegar a generar. Y, por último, los legumbres, si las puedes cocinar con un poquito de hoja de laurel o alga. Gracias. Continuamos con la pregunta que hace Esther Guerra. ¿Cómo dispersar fuego en el estómago? Bueno, Esther, supongo que te refieres a que tienes algún tipo de acidez o eructos o gusto amargo en la boca, ¿sí? Que es muy frecuente, es un desequilibrio en el dos chapitas. Entonces, bueno, primero siempre recordar, ¿no? Que no somos solamente un cuerpo físico, somos un cuerpo mental y espiritual, mental, emocional, físico y también espiritual. Entonces, primero pensar, ¿no? ¿Qué está pasando que estoy con tanto fuego? ¿Estoy enojada con alguien? ¿Hay alguna situación que me enoja? Pensar eso, tenor en mente, porque está bueno. Y después, te recomiendo algún jugo, te voy a recomendar varias cosas. Jugo verde es genial, como lo acabo de explicar, muy bueno para la mañana. Inclusive también podés comenzar el día con un vaso de agua tibia y un vaso de limón, por más que sea ácido, al cuerpo lo tiende a alcalinizar bastante y ayuda un montón. Y hay otro remedio que es un jugo que me lo compartió un colega, me lo compartió. Y es con zanahoria, remolacha, un poquito de jengibre y un poquito de jugo de limón para la acidez. Y por último, lo que te podés hacer es un té con semillitas de coriantro, semillitas de vino y semillitas de hinojo, le pones una cantidad a ojo. Lo pones a hervir, lo moles primero en el mortero, lo pones a hervir con un poco de agua, lo dejas que hierva, que se achique la cantidad de agua, unos 10 minutos, lo colás y te lo tomás tibio, si no muy caliente, tibio más bien, durante las comidas. Y eso es un buen remedio para la acidez. Después hay otras plantas también, pero bueno, ahí me parece que con eso podés probar. Gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta no las hace. Para ver, permíteme, leemos acá un poquitín. Siguiente pregunta la hace Vanessa Blanken. Mi estrógeno está muy alto y mi testosterona está muy baja. ¿Qué podría hacer para nivelarlo? Bueno, eso me parece que habría que, supongo que ya tenés estas informaciones porque te hiciste algún estudio o hay síntomas en relación a este desbalance hormonal que tenés. Los desbalances hormonales en general son por desequilibrios del doyapita, pero es una pregunta un poco específica. Estaría bueno que hagas alguna consulta con algún, si te interesa lo holístico, que lo hagas con algún médico más holístico, sí, un médico guayurveda o alguna especialidad que a vos te guste, para que te pueda orientar un poco más y conocer en particular un poquito más tu caso. Sí. Bueno, la psoriasis es una enfermedad bastante particular, sí, de la piel. Bueno, donde, como dije, la piel para la persona que explicó del acné, lo que nosotros hacemos en ayurveda no es tratar simplemente de forma externa, sí, porque entendemos que los problemas de la piel en realidad tienen un componente interno bastante importante. Ese componente interno se basa en algo físico y también probablemente mental emocional, ¿sí? Así que siempre está bueno ver la enfermedad como un todo, sin olvidarse esa parte mental emocional que puede también estar afectando. De hecho, seguramente está afectando y provocando también un poco la enfermedad. Así que todo lo que tiene que ver con limpiezas, te sugiero que hagas. Como ya expliqué, los jugos verdes vienen muy bien, ¿sí? Y limpiezas, dietas de limpiezas que después finalizan con una limpieza intestinal es lo más ideal, ya que se considera que hay toxinas dando vuelta y la idea es llevar esas toxinas. Bueno, primero con una dieta de limpieza que en ayurveda se llama purva karma, ¿sí? Esa purva karma que dura 21 días. Uno lleva todas las toxinas que están dando vuelta en el cuerpo, las lleva a la parte intestinal, al tubo digestivo y luego a través de una limpieza intestinal las liberamos. Así que eso es lo que más te recomiendo, ¿sí? Que veas la enfermedad como algo más global y que consigas alguna, digamos que vayas a ver algún profesional que te haga una dieta de limpieza para después hacer una limpieza intestinal, eso sería lo mejor. Gracias. Estamos continuando entonces con la pregunta de Clara Isabel Leal. Nos habla desde Colombia. Cuando el sistema inmunológico está molestando, ¿qué alimentación recomiendas? Bueno, esta es una excelente pregunta. Porque actualmente estamos viviendo una situación un poco donde hay mucho miedo, mucha preocupación y poco se habla de cómo estimular las defensas. La verdad es que podemos estimular nuestras defensas con tan poco que estaría bueno que empecemos a aplicarlo. Primero, saber que nuestro, digamos, nuestro sistema de defensas, el 80% de nuestras células que nos defienden frente a cualquier agente nocivo, se encuentra en el tubo digestivo. Y este sistema de defensa está muy en relación con nuestra microflora, ¿sí? Que son todas las bacterias que habitan en nuestro intestino. Y esa flora va a depender en gran parte de lo que nosotros comamos. En algunos podemos tener una flora más bien putrefactiva o una flora fermentativa. Una flora putrefactiva la van a dar todos los alimentos que yo nombré como en el grupo tamásico, ¿sí? Sobre todo las carnes y los alimentos refinados. Y una flora fermentativa la van a dar más que nada los alimentos sálticos, ¿sí? Las frutas, las verduras, las legumbres, las semillas. Así que está bueno primero plantearse un cambio en la alimentación porque es lo más importante si yo quiero mantener un estado de buena salud y mi sistema de defensas en estado óptimo. Cambiar la forma en la que yo como es importantísimo. Y después lo que podemos hacer es añadir lo que se llaman pre y probióticos, que son básicamente los fermentos, ¿sí? Por ejemplo, el gefir, el kimchi, el chucrut. A ver, pará. Gefir, kimchi, chucrut, kombucha. Se me había anulado. Todo lo que sean fermentos, ¿sí? Yo nombro los más, más, más comunes, ¿sí? El pan de masa madre también es otro fermento. Eso estimula nuestras defensas, ¿sí? Porque nos da bacterias beneficiosas y comida para nuestras bacterias beneficiosas. Este cambio lo debemos hacer de una manera muy suave, ¿sí? Porque si yo siempre como carne todos los días y de repente empiezo a comer verduras todos los días, las bacterias que están esperando un trozo de carne van a de repente recibir un pedazo de lechuga y no van a entender mucho ese cambio, ¿sí? El proceso hay que hacerlo un poco lento para que ese cambio de alimentación, que nos va a incluir un montón de fibras, también sea de una manera poco más tenue, ¿sí? Por otro lado, entender que todo lo que es de origen vegetal tiene algo que se llama fitoquímicos, que son sustancias que realmente actúan, ¿sí? Tienen principios activos que actúan en nuestro cuerpo de manera positiva generándonos salud. Eso no está en ningún alimento de origen animal. Así que está buenísimo que entendamos que cuando comemos frutas, verduras, semillas, frutos secos, estamos sanándonos, estamos haciendo medicina con la comida. O sea, es algo súper sencillo y lo hacemos todos los días, todos los días podemos elegir sanar. Y por otro lado, se pueden usar algunas plantitas. Por ejemplo, la cúrcuma es una especie que está en India y que tiene un montón de efectos en nuestro sistema inmune. El ajo es otro. El propoglio, ¿sí? Son de la cebolla, ¿sí? Tienen un montón de fitoquímicos que nos ayudan a levantar el sistema inmune. Gracias. Vamos a hacer la última pregunta del día. Esta no la hacen desde Perú. Permíteme, la hace en este caso. Bueno, vamos a tratar de hacer dos. Fiorella Cárdenas desde Perú pregunta por medio de Facebook, ¿qué alimentos recomienda para limpiar el colon y que se mantenga lo más limpio? Consumo muy poca carne al mes, un par de veces, como mucho. Muchísimas gracias. Bueno, excelente pregunta también. Bueno, hay que pensarlo, digamos, en relación a lo que expliqué, los alimentos sálvicos, tamásicos y rajásicos, ¿bien? Los alimentos sálvicos son aquellos que van a nutrir cuerpo y mente y, por ende, van a ayudar a que el colon se mantenga más bien limpio. Por otra parte, los ayunos son muy adecuados, ¿sí? Y una limpieza intestinal también es muy adecuada, ¿sí? El ayuno lo que hace es que nuestro sistema digestivo tenga un momento de reposo, ¿sí? Y que se active un poquito nuestro sistema digestivo. Las especies también nos ayudan un montón a poder digerir mejor los alimentos y, por ende, que no se generen toxinas, ¿sí? Las especies en general todas. O sea, cúrcuma, pimienta, jengibre, cardamomo, coriandro, comino, hinojo, eneldo, clavolor, anís estrellado, anís verde. Todos son excelentes para mejorar la digestión y recomiendo que las usen. Las aromáticas también son muy buenas. Tomillo, orégano, albahaca. O sea, eso ayudó un montón a limpiar y mantener sano el colon. Y, por ende, la alimentación. O sea, alimentación sádvica, más sencilla, menos procesado, menos alimento envasado, menos ingredientes raros, ¿sí? Más fruta, más verdura. Así como viene, ¿sí? Después podemos hacer un hincapié en el doya en particular de cada persona. Pero primero, lo más sencillo, cambiar una alimentación más bien sádvica. Por más que vos comas quizás carne una o dos veces por semana, habrá que ver también la presencia de esa carne. Digamos, siempre uno puede decir, che, yo puedo mejorar mi alimentación. La puedo mejorar, la puedo cambiar. Puede mejorar mi digestión y puedo estar mejor. Siempre uno se puede hacer ese planteo. Muchas gracias. Te cuento que nos han estado acompañando hoy desde Ecuador, Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, entre otros países. Queremos darte un momentito para que te despidas de quienes nos han estado acompañando. Bueno, la verdad que es un placer. Te cuento, te estamos escuchando nada más porque tu imagen está congelada. Así que no hay ningún problema. Vamos a continuar porque la información ha seguido siendo muy buena. Bueno, les pido disculpas por la conexión. La verdad que es una pena. Espero que se haya entendido todo y les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que haya sido útil, que puedan utilizar estas herramientas para mejorar su estado de salud. Que crean que es posible, que uno se puede sanar con la alimentación, que es increíble. Inclusive está llamativo. Pero la realidad es que podemos utilizar nuestros alimentos para estar sanos. Es medicina, medicina en la cocina, medicina que hacemos en el día a día para nosotros, para nuestra familia. Así que espero que lo puedan empezar a aplicar de a poquito sin ponerse muchas presiones. Les agradezco realmente todo su tiempo y espero que les haya gustado muchísimo. Y miles de gracias, Mirna, a vos y a Mindalia por esta bellísima entrevista. Claro que sí, todo lo contrario. Reiteramos que el agradecimiento porque hayas continuado compartiendo con nosotros a pesar de las dificultades. Ha quedado todo muy claro. A ustedes que nos ven, por supuesto, antes de irnos, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros. Y que ustedes pueden colaborar con nosotros dejándonos un me gusta en nuestro contenido o dejándonos un comentario de energía positiva. Pueden suscribirse a nuestro canal o a cualquiera de nuestras plataformas. O pueden hacernos una donación mediante el enlace que encontrarán en nuestra página web www.mindalia.com. Con esto ayudan a que la información que difundimos por medio de Mindalia llegue a más personas en el planeta. También ayudan a que se fomenten más espacios como el que hemos tenido el día de hoy con Florencia D'Antonio. Dicho esto, por ahora no nos queda más sino despedirnos con mucha gratitud hasta una próxima conexión de Mindalia en directo. Nos vemos pronto. Gracias.